¡Guau! ¡Pero bueno! Tío, Jova, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Robert? Mira, mira esto, que seguro te van a flipar, ¿eh? Y a la Madrid, nunca lo olvides. Nos vamos a vernos muy pronto. Seguro, tío, hermano. ¡José! ¿Qué pasa, Jandro? ¡Va la Madrid! Has visto el partido, ¿no? Celebrando los tres goles. Mira, ¿te acuerdas de esta vista? ¡José, sabes que te quiero un montón, tío! Muchas gracias, tío, que me va a sumar la cribita, vamos a llegar así. Miraba cada partido del Real Madrid. No poder entender lo que decían mis jugadores me mataba. Y fue cuando decidí que me voy a aprender este idioma y ahora me identifico más con la cultura española. Para mí, Madrid es mi casa. Una forma de haber sido conectado con Madrid y con España ha sido mi relación con mi cuñado, José, y ver los partidos. Ser parte de esta familia madrista me ha dado la suerte de poder conocer a mi gran amigo, que se llama Yobat Amayo. Se supone que íbamos a vernos este mayo en Madrid. Pero la pandemia llegó y arruinó todos los planes. Recuerdo la llamada perfectamente. Estaba mi hermana, mi cuñado y recuerdo incluso que nos pusimos a llorar y fue como... Es que es imposible, es que no se puede. ¿Qué tal estás, hermano? Me está pasando muy bien. Me da mucha rabia que no vamos a poder vernos. Hermanito, una cosita. Mira a quién tengo conmigo aquí. Hola, Anabet. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué tal, José? ¿Migalles? ¿Migalles? ¡Hola, Jandro! ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Qué bueno! Es una pequeña sorpresa para ti. ¿Te estás escuchando, José? Sabemos que querías venir a Madrid en mayo, pero por el COVID no ha podido ser. Y Emirates te ha querido dar esa sorpresa de poder viajar a España. Para ver a tu familia, porque sabemos que no podías. ¿Me voy a poder viajar a España? Y si puede ser también ver un partido nuestro, porque nosotros estamos encantados que un tío de Dubai ha aprendido español, que ha conocido a otro madridista. Y que eso es lo bonito de la Real Madrid, que une a todo el mundo. Tengo que decir, por tu lado, cuando aprendí el español, yo siempre te escuchaba a ti, tus ruedas de prensa. Me motivabas mucho con tu español. Gracias, Anabet. Y hoy estoy hablando con vosotros, que es lo mejor que he vivido en mi vida. Es que, es que, es que... Nuestra sociedad tiene las herramientas para poder vencer esta pandemia. Lo que hay que tener es la fuerza, es la esperanza. Los valores que tiene el Real Madrid son los valores que yo quiero para mi propia vida. De lucha, de cabeza alta... Que nunca te rindes. Si fallas, levántate. Que trabajas más duro que nunca. Y es lo que me ha ayudado a lograr mis sueños. Mil gracias. Mil gracias, de verdad. Cross, hacer. ¡Jose, que voy a Madrid! Voy a Madrid.